En la capital, escuchamos que dicen que Versailles Miranda no lo representa. Es cierto. Comenten. Cada quien tiene lo de su liderazgo. Bueno, sí, yo represento a la TGP, otros representan a la CTM, otros representan a la CROMET. Y en las últimas reuniones que ha tenido, el amigo ha dicho que representa a todo el capital. No es cierto, se pueden dar cuenta, que nada más es una pequeña marcha lo que pasa. Nada más de unos municipios cercanos. Faltan muchísimos que tengamos que haber metido. Se veía como un caos total. Y se pueden dar cuenta que no nos representa el amigo. Nosotros cada quien tiene su voluntad de representar. El poco que representa a él, pues que solito nos vea, pues solito, pues tenga que resolver. Pero que no le mientan ni a la ciudadanía, ni al gobierno. ¿Cuál fue el objetivo de esta? Demostrar que no es cierto. Demostrar que no es cierto. Además, que lo que está pidiendo de la ley, hay varios puntos a favor. Hay varios puntos que le benefician a la ciudadanía en general. Y estamos de acuerdo en que esto pasa. Beneficen, beneficiar también a la ciudadanía. Entonces, también lo poquito que podamos apoyar a un transportista. ¿Cómo se encuentra el sector transporte en este momento? Estamos bien. ¿Cómo se encuentra la nueva ley? Estamos bien. Estamos pidiendo. Vamos a pedirlo a ustedes hasta mañana. Estamos teniendo diálogos. Además, ahorita nos van a recibir. Y les agradezco mucho por llamar. Entonces, ¿ustedes apoyan la nueva ley? ¿La nueva ley? ¿Cuántos vehículos participaron? ¿Cuántos trailers? 2.000 trailers, como 120. ¿En total? 120 en total, como 2.200 aproximados. ¿Aproximados? ¿Qué nos solicita su nombre y su cargo? David Monseca, Cartagena, coordinador general de la CGT. ¿Qué puntos van a tocar ahorita? Ahorita vamos a ver. Vamos a participar. Gracias, esperan.